Vámonos, nos vamos ya al móvil porque está Lucila. ¿Vamos ya con Lucila? Sí, vamos ya con Lucila y volvemos y después presentamos. Y volvemos y contamos lo que viene porque tienen que empezar a tocar, entonces no los queremos retrasar a ellos. Se templaron las lonjas y parece que arranca un toque ahora nomás, así que Lucila está dirigiendo a las personas. En este momento la estamos viendo como directora de orquesta. Hola, Lu, querida, ¿cómo estás? Hola, muchachos. No, no estoy dirigiendo la cuerda. Ahora me voy a acercar a Manuel Silva. ¿Cómo andas, Manu? Bueno, no sé si nos escuchan, yo pensé que iban a frenar un cachito, pero para mí era muy importante venir a acompañarles en este regreso de lonjas de Cuarey a Uruguay. Si, vamos por acá. A ver, nos movemos un poquito. Porque obviamente están en pleno ensayo, falta nada para las llamadas. Estoy con Manuel Silva, jefe de cuerda, Andreina Cabrera, bailarina y coreógrafa. Y lo que están escuchando es esto, un regreso súper esperado. Manuel, contame un poco, bueno, cómo se sienten con este regreso en general. Manuel y Andreina, ¿cómo se siente este regreso de lonjas de Cuarey? Bien, increíble. La verdad que es un placer para nosotros, sobre todo por lo que genera acá en el barrio y lo que genera también en nuestros corazones. El espectáculo se llama Leyenda Viva y bueno, en sí es también un poco para los que ya no están, para nuestros ancestros y todo lo que genera nuestra cultura en sí para nosotros, ¿verdad? Mi abuelo, mi abuela, la gente, las familias del barrio, las diferentes familias, ¿no? Porque obviamente la familia Silva, familia Martirena, Núñez, Acosta. Todo eso es lo que despierta este año el espectáculo nuestro y bueno, está en nuestros corazones. Háblenme un poco del famoso toque madre que tanta gente, tanto, bueno, todos tenemos parientes, familia, amigos, mucha gente querida que ha salido alguna vez en Morenada, también es un homenaje para Morenada, que recuerdan este toque, que lo añoran, ¿cómo hacen para reproducirlo y ser fieles a ese sonido? Y después en la parte del baile también. Para reproducirlo y ser fieles en el sonido es fundamental que esté también, obviamente, gente que tocó con Morenada. Tenemos muchos éxitos en Grecia, Grecia, de Morenada, de Lonja, de Cuaraín también. Y bueno, tener también siempre la virtud de que viene algún referente y nos da una pauta a qué mejorar para que se parezca a lo que tocaban ellos en sus tiempos. Y viene por ahí, en sí. Y Andreina, desde tu lugar, desde el lugar de la coreografía, de la danza, de las bailarinas que son espectaculares, recién las veíamos, pero también Mamás Viejas, Grammyseros, estás ahí coordinando toda esa emoción. Así es, sí. Yo algo que hablo mucho con las chiquilinas y con la gramilla también es siempre escuchar el toque, que no es cualquier toque, es muy especial el toque sur. O sea que nosotras, en nuestra danza, lo que hacemos es reflejar ese toque. Y que siempre lo que quiero plasmar en la calle es que ellas reflejen lo que vienen sintiendo. Entonces, acompañar el toque para nosotras y llevarlo cadenciosamente con nuestra cadera es como inmenso. Y por suerte, lo hemos podido lograr y estamos muy conformes con eso porque podemos trabajar desde ese lugar. O sea que nada, muy conformes, muy contentas. Obviamente que también agradecida por ser parte de esta vuelta de Hojas de Cuarén. Y nada, esperemos guste el espectáculo, que queden conformes. Y nosotros también es un inmenso orgullo y poder lograrlo de nada. Seguramente va a gustar porque vienen trabajando hace muchísimo. Yo estoy hace un rato en el ensayo y la verdad que lo que se escucha es de una precisión, una pasión hermosa. Y la gente del barrio también está fascinada. Contame un poco cuáles van a ser las partes del espectáculo Leyenda Viva. ¿Cómo se divide? Bueno, en sí nosotros vamos a hacer algo característico que no sé si hace un tiempo, digamos ya, que es el caracol. Es una figura que hacen los tambores. El caracol es como una coreo, digamos, de los tambores que van hacia adelante, vuelven y hacen lo mismo hacia atrás. Volvemos todos a nuestro lugar. Otra cosa es el afro también. El afro que hacemos, que es de origen Bantú, Africanía, con la ayuda también de Nico Arnicho, que se arrimó también a darnos una mano ahí. Y me tiró un par de pautas a mí porque yo tenía ganas de hacer, digamos, un afro, pero dije, Nico, necesito que sea para ellos. Entonces... El indicado elegí. El indicado, exactamente, para que sea un afro de origen de donde vienen los esclavos en sí también. Porque si hay algo que Morenada también, como es una homenaje a Morenada, siempre estuvo a fin de cuidar, es nuestra cultura en sí. Y la historia del negro en este país, y la historia del afro, de los esclavos, de que vinieron los esclavos. Adelante van a ver también una secuencia, digamos, fotográfica, también que representan, sí, como desde que llegamos la comunidad negra acá hasta que el desalojo, digamos, del conventillo. Entonces, pila de cosas tienen como esas pautas que sucedieron dentro de la historia, que son hechos, que también nos hacen reivindicar en sí todo lo que es el toque y la cultura, ¿no? Y nos hace también, o sea, en sí te hace sensibilizar también, con mucho, con el barrio. También hubieron muchos referentes que perdimos en la época también de la pandemia y eso. Y eso es lo que generó sacar la comparsa. Otra de las historias es que mi papá, por ejemplo, que, bueno, hoy por hoy está con nosotros. También perdió muchos amigos, así como muchos referentes y gente del barrio, vecinos y todo, que se fueron. Entonces, esto es para ellos. Es para nosotros quedarnos con esa historia y volver a transmitir esa información que no se puede perder. Y así viene por eso. Muy agradecidos todos nosotros, los amantes de la cultura y más que nada de la cultura afro, de que esto esté sucediendo. Ambro, milongón y candombe. Y contame un poco, Manu, porque recién decías, algunos no están, bueno, tu padre sí. ¿Quiénes más de la familia acompañan, apuntalan y están también en la dirección de este espectáculo? Bueno, está mi hermano, mi hermano Juan, que se llama Juan Ángel Silva también, Juan Ángel Silva Escuder. Bueno, está mi papá, mamá, vecino del barrio. O sea, que también dan una mano, obvio, porque, como te digo, generar esto siempre genera una opinión de alguien del barrio, de que te viene a decir, bueno, mirá, esto corregilo, quizá el toque de esto o el baile de esto. Son los guardianes. Son los guardianes en sí. Hay muchos más, como te decía, hay ex integrantes en sí, no somos solo nosotros. Está mi cuñada María, bueno, Andreina, yo, hay una comisión también, un grupo de gente también que se encarga. Tenemos un artista también, Richard, que es un artista que nos ha ayudado también con el diseño de los tambores. Yo me junté con él, hablamos con Andreina también para coordinar todo eso. Y, bueno, me faltan nombres incluso, pero somos un montón, somos como 20 quizás. Y se nota. Chicos, yo tengo que ir cerrando el móvil, pero ¿podemos nuclearlos un cachitito, aunque sea algunos, y a los muchachos de Los Viendos para despedirnos con esa canción, con Lonjas de Cuareim? ¿Podemos rapidito? Me acerco ahí, es un clásico Lonjas de Cuareim, así se llama La Comparsa, que no sale en las llamadas desde el año 1986. Este año se cumplen 70 años de morenada y este es el homenaje. Les voy a pedir, mirá, yo te remo a los muchachos. Muchachos, ¿podemos hacer un pedacito de Lonjas de Cuareim para cerrar el móvil de Mirá Montevideo? Muchos éxitos, gente. Que tengan unas llamadas preciosas. Muchas gracias. Gracias. ¡Un, dos, tres! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Excelente, claro que es. Lo que decimos siempre acá, la generosidad de brindarnos un poquito de música en un momento además que están a nada de arrancar, de estar con su actividad y se toman un tiempito para salir en el móvil en vivo. ¡Un, dos, tres!